Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, acusó ayer en un acto público que Juan Carlos Loera de la Rosa, quien fuera en 2021 el candidato de Morena a gobernador, le robó la elección interna a la mala a quien es el actual alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar. Loera de la Rosa, un ingeniero con maestría en Ingeniería Ambiental, es actualmente delegado de la Secretaría de Bienestar. Es de los pocos funcionarios federales de esta administración que han podido hacer una pausa para regresar, después de competir al encargo federal. En las elecciones de 2021 obtuvo 32.76% de la votación para gobernador y le ganó la panista María Eugenia Campos Galván con un 42.45%. Pérez Cuellar fue candidato morenista a alcalde. El secretario de Gobernación dijo que fue víctima de un robo en su propio partido. Pero que nosotros tenemos que apoyar con todo a Ciudad Juárez y a un presidente municipal como Cruz. Voy a hablar de política. A mí me hubiera gustado verlo como gobernador de Chihuahua. Se la robaron sus compañeros a la mala, dijo el titular de la Secretaría de Gobernación, sin decir el nombre de Loera de La Rosa. Todavía tiene oportunidad y hay que hacer un gran trabajo, agregó en un encuentro en el que estuvieron empresarios locales. Recientemente, el secretario de Gobernación fue motivo de una fuerte polémica por otras declaraciones. El Instituto Nacional Electoral le dictó medidas cautelares y luego fueron ratificadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por participar en eventos de partido. Dijo que eso no le importaba porque el INE va a desaparecer, en referencia a una iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en efecto plantea renovar los órganos electorales nacionales y locales.